Life is strange. Recuerdo jugar Life is strange después de llegar a clase y la verdad es que me transmitía esa sensación de querer jugar más, de querer ver lo que está pasando, tener intriga, por lo que va a pasar, hasta que luego llegaba un momento en el que veías que la protagonista de Life is strange tenía poderes, podía hacer cambios en el tiempo, volver para atrás y demás y te das cuenta de que no iba a ser un videojuego muy realista o muy humano como digo yo y la verdad es que ves el drama y ves la historia como algo emotivo, como algo humano la verdad, porque tiene muchos momentos dramáticos, muchos momentos emotivos, el hecho de haber poderes de por medio te dice ya que puedes manipular ciertas cosas que no podrías manipular si el juego fuese más realista, más humano, es decir si por ejemplo va a morir alguien o va a pasar algo muy malo, tú puedes revertir el tiempo y hacer que no pase. Es por eso que considero que Life is strange es un juego que es muy emotivo, es muy dramático pero no considero que sea tanto como lo ha sido para mí esta precuela, por así decirlo, comienzo de la historia de Life is strange, Before the storm. En esta precuela jugamos con Chloe, conocemos a Rachel Ember, su amiga de toda la vida, hasta que pasó lo que pasó después en Life is strange y en este juego prácticamente te enamoras de Chloe por su personalidad, por sus problemas en tu vida cotidiana y las relaciones que va formando y creando en el juego. Aquí apenas se ven poderes por lo cual todo lo que está sucediendo es algo más difícil de controlar, es decir, si va a pasar algo malo seguramente tenga que pasar y no puedas hacer nada y de hecho se nota mucho en el juego. Hay algunas partes en Before the storm que la verdad se nota que estás ahí como que impotente sin poder hacer nada ya que no tienes ningún tipo de poder, ningún tipo de habilidad para poder evitar lo que va a pasar. Life is strange para mí es un juego con mucha más intriga, quiero saber lo que pasa en todo momento y tiene esa intriga tan grande de la historia principal que me ha gustado mucho además de los poderes y demás. Sin embargo, Before the storm lo noté mucho más humano, lo noté mucho más emotivo y mucho más realista de lo que es Life is strange. Con mucho más valor emocional y con una historia llena de bastante drama y problemas personales de las protagonistas. Mientras estas pues intentan llevar una vida mejor y disfrutar de la misma con todo lo que ello conlleva y lo que les cuesta. La banda sonora del juego es espectacular, creo que transmite bastante quizás no es una banda sonora tan extensa, tan grande, pero las cosas como son. Es una banda sonora que para mí me transmite mucho ya sólo el simple hecho de la banda sonora del menú principal me transmite bastante. ¡Suscríbete al canal! Y si jugaste Life is Strange, sabes lo que va a pasar después y este juego te va a chocar aún más, va a tener un valor emocional mucho más grande porque ya sabes lo que pasa después. Si no lo jugaste, yo te recomiendo jugar este primero y luego ir al Life is Strange y flipar en colores básicamente. Pero igual, yo que ya jugué Life is Strange sé lo que va a pasar y este es un valor emocional bastante fuerte. Si es cierto que no es el juego más triste o más dramático del mundo, pero tiene ese valor bastante alto en algunos momentos. La verdad es que me gusta que salgan juegos como estos que te hacen pensar, te transmiten y tienen esos valores humanos mientras nos enseñan cómo se debe formar una amistad, llevarla, cómo intentar sobreponerse a problemas bastante grandes en la vida real y demás. Me gustaría que siguieran saliendo juegos de este estilo, porque Teltal Games hace juegos de aventuras muy buenos con valores de amistad, con drama, con acción y demás a un nivel bastante aceptable. Pero creo que Life is Strange es el juego más humano y más dramático que he jugado de este estilo, de este género. Sé que muchos dirán, bueno, esto es un drama fácil, que llora es porque es gilipollas o es muy sensible. Yo no he llorado en ningún juego, en ninguna película ni serie, pero sí es cierto que una cosa es llorar y otra cosa es que te transmita al juego. Es decir, a mí me puede encantar el juego y decir, ostia, pues me ha encantado este momento dramático, este momento es muy duro y tal, y simplemente pues lo disfruto y ya está, o lo vivo y ya está, y no tengo por qué llorar, ni tengo por qué decir, oh, es súper triste, no. Simplemente transmite el juego y ya está, y es con lo que te quedas, la verdad. Es una experiencia muy buena, la verdad, me pasó un poco lo mismo con Millions of Souls, con Life is Strange el 1, con muchos otros juegos de este estilo, y la verdad es que Life is Strange before the storm, por el precio que tiene, por el valor que tiene y por lo que transmite, por ser algo totalmente diferente y algo más chocante y más humano para mí, creo que vale la pena. Y necesitaba hacer este vídeo porque no había hecho vídeo de Life is Strange y la verdad es que me había gustado bastante. Bueno, yo soy una persona que suele disfrutar de los juegos y no me gusta estar hablando de todos porque tengo muchos, y no es plan de ponerse, ah, me ha gustado este juego, voy a hablar de él, ah, me ha gustado este juego, voy a hablar de él. No, simplemente lo disfruto, simplemente lo disfruto y ya está. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo de Life is Strange before the storm, podéis dejarme en los comentarios qué opináis sobre el juego, a mí la verdad me ha gustado mucho, es una muy buena experiencia y la recomiendo a todo el mundo. ¿Qué pasa? No, 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 no. Maybe we can try tomorrow. Maybe she hasn't left town yet. Of course. I know wherever she is, she loves you very much. How do you know that? Why should she be any different from the rest of us? Why should she be any different from the rest of us? Why should she be any different from the rest of us?